Pero esta reunión es muy importante, señorita Bajar. El señor Tarik tampoco está. El señor Fikri se enojará. ¡Cancela todo lo mío, Dalai! ¡No discuta si hazme caso! Bajar, ¿estás enferma? No, estoy bien. Curioso. No es usual que tú escapes del trabajo. Primo, tú sabes bien que no soy buena pidiendo disculpas. Descuida. Yo sí soy bueno disculpando. Vete a casa y descansa por hoy. No te preocupes por nada. Mehmet, ¿has hablado con Berg? Tú tranquila. Yo me haré cargo de eso. Acabo de hablar con él. Aún estaba durmiendo. Estoy segura de que mamá me está mirando desde arriba y me está gritando. Otra vez arruinaste todo, Bajar. Estoy seguro de que la tía Nur está diciendo... Bajar, no te preocupes. Porque de una u otra forma todos los ríos llegan al mar. Gracias. 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 Gracias.